Música Llegó la hora de decirte que me voy A pesar de estar tan contento Y tú sintiendo una pena por dentro Que te tiembla el corazón En el rostro se te ve la tristeza Por perder en el fuego el amor Lo lamento, ya me voy Es la hora de partir Nos veremos otra vez Lo lamento, ya me voy Es la hora de partir Nos veremos otra vez Aprieta Música Ya llegó la hora de partir Pues ya llegó la hora Llevo la hora y yo me tengo que ir Ya llegó la hora de partir A pesar de estar tan contento Pero el destino lo hizo así Ya llegó la hora de partir Es tan difícil pensar que todo se acabó tan de repente Ya llegó la hora de partir Por perder en el juego del amor Si un budo habló Si un budo habló, habla la gente Ya llegó la hora de partir Ha llegado la hora Y ahora mismito me voy a ir Ya llegó la hora de partir Por el amor de la noche Por el amor de la noche Por el amor de la noche Vamos a ver Vamos a ver Ya llegó la hora de partir Ya llegó la hora de partir Siento el corazón contento que ese coro dice así Ya llegó la hora de partir Yo contigo Yo contigo No hay quien diga que perdí Ya llegó la hora de partir Es tan difícil pensar que todo se acabó tan de repente Ya llegó la hora de partir Salgo loco de contento con un pensamiento positivo en mí Ya llegó la hora de partir ¡Suscríbete al canal!